Nuevas imágenes del caos ambiental que vive la ciudad de Nueva York Las autoridades lanzaron una alerta para que los ciudadanos no salgan de sus casas. La nota es de Viviana Salas. En las últimas horas en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, las condiciones ambientales extremas a causa del humo de los más de 200 incendios forestales sin control en Canadá han empeorado significativamente, al grado de que las autoridades neoyorquinas han lanzado a la población una alerta para no salir de sus casas de no ser absolutamente necesario. El panorama es realmente impresionante. La luz del sol apenas puede filtrarse a través de la densa capa de humo y las condiciones atmosféricas que crean los grandes rascacielos de la ciudad atrapan entre ellos el humo sin dejar que los vientos lo disipen. Soy Frank Arellano, para Factor Televisión.